Yo, yo, yo no me drogo Que quisiera Cada que vea los noticieros de Peña Nieto quisiera aventarme al río ¿Qué? Ya me lo gané cabrones Fue con mi Charlie, mi Lalo Blum, Fernando y ti y yo son 31 años 31 años, banda, de mentales pinche madre al gobierno Somos orgullosos de que somos una banda que nunca ha cambiado de su modo de ser y de vivir Nunca hemos dejado de ser lo que somos, somos unos ¿qué? De vergas ¿Unos qué? ¿Unos qué? Yo dije chingones ¿Unos qué? Pues hablando de penas y traiciones Banda Todo el mundo quiero que le levante las dos manos Quiero que le levante las dos manos Porque le vamos a mandar a su madre a aquel güey que se te dio la cotada de él Descoco, a la de tres A la de tres Chinga a su puta madre ¿Eh? A la de tres, chinga a su puta madre Una, el que no grite, chinga a su puta madre Una, dos, tres ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Te ha tenido otros seis, ocho! ¡Viva México! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! Pero es muy bien sentido el mundo por protestar su suicidio. ¡Viva México, padrones! En cuchas rocas pulsaron en el cielo, que lo llevaban a morter por detrás. Con cuartos blancos fueron sus manos, para que si dices le pesara la maldad. La sangre pelo que nos entra del olco, hombre sin mujer. A dos ilusiones y esperanzas del hombre, que brana fe. ¡A huevo! ¡Dalos, todos! Era esa, sin la justicia. Todos peleaban por un ideal. Pero bien sentido. Por protestar, no manda suicidio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música Música Que grite, que grite Perdendo la bataca